La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 12 de marzo, viernes de la tercera semana de cuaresma. Un saludo a quienes nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube, televida.org.do. Oramos por el eterno descanso de Claudina Cruz, Viuda Roque, Leónidas Mora, Martín Peguero, María Consuegra, Isidra Beltrán, Juana Báez de León, Aurelina Moreno, Gavino Beltrán, Juan Crisóstomo, Catalino Brito, Jacoba Severino y Delfín Severino. Para presidir la Eucaristía de hoy, nos alegra que esté con nosotros el Padre Eduard Rafael Sánchez Figueroa, cariñosamente Macobi, de la Parroquia Santo Domingo Sabio, Sector Los Guandules y la Capilla San Luis Gonzaga. Oraremos por sus intenciones y las de las personas presentes en el estudio. Puesto de pie y con el canto, iniciamos la Santa Misa. Nos hace amado al desierto, Señor de la libertad, y este corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresma, el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros. Y con tu espíritu. Bueno, pues un saludo cristianos a todos ustedes que están aquí presentes y los que nos escuchan. Hoy vamos a celebrar la Eucaristía, viernes, la tercera semana de cuaresma. Vamos a disponer el corazón y poner todo lo que somos nosotros para que el Señor nos cuestione la vida. Que eso es lo que Él siempre hace, cuestionarle la vida a nosotros, pero nos la cuestiona por amor, por su misericordia y por su ternura. Vamos a pedirle perdón al Señor, todos diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos, infunde bondadosamente, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que sepamos apartarnos de los errores humanos y secundar las inspiraciones que por tu generosidad nos vienen del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Sentamos, vamos a escuchar las lecturas. Lectura de la profecía de Oseas. Así dice el Señor. Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, porque tropezaste por tu pecado. Preparen su discurso. Volver al Señor y decirle, Perdona del todo la iniquidad. Recibe benévolo el sacrificio de nuestros labios. No nos salvará a Siria. No montaremos a caballo. No volveremos a llamar Dios las obras de nuestras manos. En ti encuentra piedad el huérfano. Yo curaré sus extravíos. Los amaré sin que los merecan. Mi cólera se apartará de ellos. Seré para Israel como Rocío. Florecerán como Arzucena. Arraigarán como el Líbano. Brotarán sus vástagos. Será su esplendor como un olivo. Su aroma del Líbano. Vuelven a descansar a su sombra. Harán brotar el trigo. Florecerán como la viña. Será su fama como la del vino del Líbano. Efraín, ¿qué te importan los ídolos? Yo les respondo y le miro. Yo soy como un cipre frondoso. De mí proceden tus frutos. ¿Quién es el sabio que lo comprenda? ¿El prudente que lo entienda? Rectos son los caminos del Señor. Los justos andan por ellos. Los pecadores tropiezan en ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo soy el Señor, Dios tuyo. Escucha mi voz. Yo soy el Señor, Dios tuyo. Escucha mi voz. Oigo el lenguaje desconocido. Retiren sus hombros de la carga y sus manos dejaron la espuerta. Clamaste en la aflicción y te libré. Yo soy el Señor, Dios tuyo. Escucha mi voz. Escucha mi voz. Te respondí oculto entre los truenos. Te puse a prueba junto a la fuente de Meribad. Escucha, pueblo mío. Doy testimonio contra ti. Ojalá me escuche Israel. Yo soy el Señor, Dios tuyo. Escucha mi voz. No tendré un Dios extraño. No adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo. Que te saqué del país de Egipto. Yo soy el Señor, Dios tuyo. Escucha mi voz. Ojalá escuche mi pueblo y camine Israel por mi camino. Te alimentará con flor de harina. Te saciará con miel silvestre. Yo soy el Señor, Dios tuyo. Escucha mi voz. La ley del Señor es perfecta Y es descanso del alma El precepto del Señor es fiel Instruye al ignorante Señor, tú tienes palabras Palabras de vida eterna Señor, tú tienes palabras Palabras de vida eterna Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo, una escriba se acercó a Jesús Y le preguntó ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Jesús respondió El primero es Escucha Israel, el Señor Nuestro Dios Es el único Señor Amará al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Y con todo tu ser El segundo es este Amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay mandamiento mayor que esto El escriba respondió Muy bien, maestro Tiene toda la razón Cuando dice Que el Señor es Uno solo Y no hay otro fuera de Él Y que amarlo Con todo el corazón Con todo el entendimiento Y con todo el ser Y amar al prójimo como a uno mismo Vale más que todos los holocaustos Y sacrificio Jesús, viendo que había respondido Sensatamente, le dijo No estás lejos del reino de Dios Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas Hermanos, hermanas Esta es palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bien, nos sentamos Una pequeña palabrita sencilla De lo que acabamos de leer Es interesante todo lo que Jesús Quiere decir Cuando dice estos mandamientos Amará al Señor tu Dios Con todo lo que tú eres Con todo lo que tú eres Tu ser Tu pensamiento Tu corazón Con todo lo que tú eres Tú vas a amar al Señor Y esto es interesante y bonito Si nos vamos a la primera lectura Nosotros vemos que una propuesta Del profeta que le está haciendo Una propuesta a las personas A ver Levántense y vuelvan al Señor Vamos, vuelvan Levántense y vuelvan Vuelvan a Él Vuelvan a Él Porque si vuelven Tendrán una vida bonita Y mire como lo va diciendo Con muchas frases O algunas metáforas Va a dar mucho fruto El árbol Va a hacer muchas cosas Que lo toma como La naturaleza Él lo toma como una metáfora Pero eso Proyectado a la vida Del ser humano Si tú vuelves a Dios Si tú te arrepientes Tus pecados Si tú te conviertes Comienza el camino De la conversión Entonces tú Tu vida serás feliz Tu vida será Muy feliz En este sentido Porque la promesa Que Dios hace Esto es El profeta Lo que está afianzando La promesa de Dios La promesa de Dios Si el ser humano Vuelve A encauzarse Por los caminos Del Padre Y esto se confirma Con lo que Jesús dice Volver a Dios La conversión Significa Amar a Dios Sobre todas las cosas Pero amarlo Con lo que uno es Amarlo con el ser De uno Con lo que uno piensa Hay muchas veces Que nosotros Desligamos Mi manera de ser Con la manera De seguir a Dios Y es un problema serio Hay gente que ama Muchísimo a Dios Pero no aman Al ser humano Dígame usted No aman al ser humano Y aman muchísimo a Dios Y en la casa Hay unos problemas Del caramba Y no se hablan Entre el papá La mamá El hijo No se hablan Y no colocan El corazón A este que está aquí Bien Entonces Jesús dice Miren Amén a Dios Con lo que ustedes son Así de a duro Entréguense con Dios Hagan lo posible Para que ustedes Encuentren a Dios En su ser En lo que ustedes son En su identidad Como persona En sus gustos En todo lo que usted hace Encuentre a Dios Pero en eso No me deja el ser humano No me deja sus vecinos No me deja su familia No me deja nadie afuera Incluyalo A esto Incluyalo Entonces Es un llamado Que nosotros tenemos Entregar la vida Por Dios Y por el ser humano Por Dios Y por la gente Que me ama Por Dios Y por la gente Que no me conoce No podemos Desligar A la gente De Dios Y no podemos Desligar A Dios De la gente Entonces Amar a Dios Sobre todas las cosas Con todo lo que yo soy Significa también Amar al ser humano Al que conozco Y al que no conozco Al que me hace el bien Y al que me hace el mal Ahí tengo que amarlo Vamos a pedir esa gracia Que nosotros podamos Colocar el corazón En manos de Dios Que nos convierta De verdad Que hagamos el proceso De conversión Que significa Amar a Dios Y amar a los seres humanos Que así sea Amén Vamos a elevar al Señor Nuestras peticiones Para que la iglesia Predique con esperanza Perdone con generosidad E invite a todos A la conversión A Jesús Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Para que nuestros gobernantes Escuchen la voz del Señor En los gemidos De los que En nuestra tierra Sufren La privacidad De sus derechos fundamentales Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Para que las familias cristianas Vivan En el amor La armonía Y la paz Con Dios Y entre Cada uno De sus miembros Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Acoge Señor Estas peticiones Que nosotros te hacemos También escucha A las que se quedan En nuestro corazón A las que se hagan plenitud En tu amor Y en tu gracia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Padre Te presentamos Este pan Ante tu altar Se convertirán En cuerpo De Cristo Alimento Cuaresma Padre Te ofrecemos En el tiempo Cuaresma Nuestras vidas La alegría Nuestro esfuerzo Al caminar Padre Padre Recibe Padre Recibe Este vino Y este pan Por tu amor Transformalo En cuerpo Y sangre Del Señor Padre Padre Recibe Recibe Padre Recibe Este vino Y este pan Por tu amor Transformalo En cuerpo Y sangre Del Señor Ponen hermanos Hermana Para que este Nuestro sacrificio Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba De tus manos Este sacrificio Para la avanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien El de toda Su santa iglesia Mira con bondad Señor Los dones Que te Dedicamos Para que sean Gratos A tus ojos Y nos alcancen Siempre la salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario Verdad Es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre En todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Tú Has querido Que te Dísemos Gracias Mediante La Obstinencia Para que nosotros Para que nosotros Nuestros pecados Dominásemos con ellos Nuestros orgullos Y Imitémos En tu generosidad Dando De comer A los necesitados Por eso Con tu innumerable ángel Proclamamos tu grandeza Y te alabamos Con una sola voz Diciendo Santo 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 Es el Señor Santo 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 Es el Señor Llenos están El cielo y la tierra De tu gloria Señor Llenos están El cielo y la tierra De tu gloria Señor Santo 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 Es el Señor Santo 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 Es el Señor Bendito es el que viene En el nombre de Dios Bendito es el que viene En el nombre de Dios Santo 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 Es el Señor Santo 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 Es el Señor Oh Sana Oh Sana Oh Sana Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias se lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío creo en ti te adoro bendito y alabado seas por siempre Señor Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes por toda la humanidad para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío creo en ti te adoro bendito y alabado seas por siempre Señor Gloria a ti Señor Hermanos y hermanas este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos y dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco con nuestro Obispo Soria Y todos los pastores que vivieron de tu pueblo llevar a la perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas Que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro De misericordia de todos nosotros Y así como María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles Y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Dios Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Unipotente La unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Como hermanos y hermanas que somos Que estamos llamados a amar a Dios y amar al prójimo Vamos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga ser su voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédanos la paz en nuestros días Para que ayudado por tu misericordia Vivamos siempre libre de pecado Y protegido de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Vamos a pedir la paz para nosotros Para tantas familias Que andan buscando la paz Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú quieres decir reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este con todos nosotros Y con tu espíritu Y aquí nos damos Ese saludo fraterno de paz Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Señor ten piedad Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Señor ten piedad Ten piedad de nosotros Señor ten piedad Cordero de Dios Danos la paz Danos la paz Danos la paz Hermanos y hermanas Este es Jesús Cordero de Dios Que quita el pecado De este mundo Y nos da la paz Dichos son nosotros Que estamos llamados Y llamadas A participar de este banquete Señor No soy digno De que entres a mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Que el cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarde para la vida eterna Amén Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo Ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubieras recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén Hazme un corazón De barro Rompe el corazón De piedra Dale las vueltas Que sea Pero hazlo A tu manera Dame un corazón Sencillo Y hazme un corazón Como el tuyo Usa la forma Que quieras Pero hazlo Igualito que el tuyo Como quieras Como quieras Como quieras Que sea Dale la forma Jesús Hazlo a tu manera Que tenga tu paciencia Tu amor Que tenga tu voluntad Que tenga tu libertad Que reines a paz con Dios Que tenga lo que me falta Que sobre lo que no tengo Hazme un corazón De barro Es todo lo que yo quiero Que tenga tu sencillez Siempre tan lleno de luz Perdona como perdona Mira que bien lo haces tú Hazme un corazón De niño Un corazón limpio Dale vueltas Dale vueltas Con tus manos Y hazlo Un corazón Como el tuyo Oremos La acción De tu poder Señor Penetre nuestros cuerpos Y almas Para que poseamos En la plenitud De la salvación Lo que en esta participación Hemos recibido Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Un saludo especial A todos los hermanos Y hermanas Que nos sintonizan A través de la radio La televisión Nuestro canal De YouTube Agradecemos La presencia De ustedes De la hermana Que ha estado Apoyándonos En la proclamación De la palabra También a Cristian En la animación musical Y del padre Eduardo Rafael Sánchez Figueroa Padre Macobi Que ha venido De la parroquia Santo Domingo Sabio Sector Los Guandules Y la capilla San Luis Gonzaga Gracias padre Por aceptar Nuestra invitación Un saludo A toda su feligresía Ahora Puesto de pie Recibamos La bendición Que el Señor Esté con ustedes Y con tu espíritu Esa bendición Amorosa y tierna De Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre Cada uno de nosotros Y permanezca para siempre Amén Hermanos Hermanas La celebración Ha finalizado Podemos marchar En la paz del Señor Demos gracias Gracias a Dios Pueblo mío ¿Qué te he hecho? ¿Y en qué te he ofendido? Respóndeme Pueblo mío ¿Qué te he hecho? ¿Y en qué te he ofendido? Respóndeme Yo te saqué de ejito Y por cuarenta años Te guié La arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa La Santa Misa